¿Qué es el muro de la iglesia? ¿Por qué está el Vaticano en Roma? Porque está casualmente la tumba de San Pablo Entonces tenemos aquí el muro referente a San Pablo Tenemos por aquí las plumas por las cuales también él escribió sus escritos Esto que está aquí representa esos rollos, todas esas cantas que forman el cuerpo paulino Tenemos aquí un billete recordando su cautiverio Y en la cima un hacha que representa el martirio porque a él le cortaron la cabeza, o sea fue decapitado en un hacha Entonces ese muro le corresponde a la parte de la evangelización, esa parte misionera de la iglesia Con la comunidad de San Pablo Ahora vamos a ver el muro de San Pedro Este es el otro muro simbólico Recordando la evangelización También el trabajo que debemos hacer nosotros como iglesia Y va a realizar como iglesia nuestros grandes hombres Tenemos aquí el muro correspondiente a San Pedro Y San Pedro tenemos ciertas cosas importantes Por ejemplo, la llave, recordando que es justo la llave recién Tenemos aquí los peces Recordando también su oficio Tenemos algunos escritos, las cartas católicas que él escribió Tenemos aquí esos rollos Y arriba, en parte interesante Esa cruz que está al revés Esa cruz simboliza su martirio ¿Qué pasaba con San Pedro? A San Pedro lo iban a crucificar Y ese iba a ser su martirio Entonces él le dijo que no merecía morir como su señor Entonces esos verdugos quisieron hacerlo de una manera diferente Lo crucificaron de toda manera Pero con la cabeza hacia abajo Eso es lo que simboliza este muro Los dos grandes pilares Así también nosotros debemos de ser pilares Así como ustedes también están llevando esta obra de evangelización Es partir el evangelio En toda la geografía del mundo Para accesitar que el rey Aquí en Aquena para ganar entonces Él ya ya arriba Muchísimas gracias Jorge Asociación desde aquí desde la catatá Muchas gracias Muchísimas gracias Así que estamos aquí en la catedral La catedral inmaculada Concepción Y les reporto Darlene Rodríguez Darlene Rodríguez Darlene Rodríguez Darlene Rodríguez